¿Qué tal? Buenas noches, es un gusto saludarlos. Aquí me encuentro nuevamente desde la ciudad de Puerto de Veracruz, Veracruz, su hermano Adel García, de este canal, Herederos del Padre a través de Jesucristo. Me encuentro muy contento porque hoy les voy a platicar un testimonio, la verdad que es muy bonito, muy bonito, y es, ojalá ahí se queden hasta el final, yo creo que va a ser de bendición, solamente ténganme paciencia, recuerden que este canal soy, soy nuevo, y todavía no entiendo muchas circunstancias de cómo compartir algunos videos, pero vamos a, a compartir la pantalla rápidamente para que vean lo que les quiero compartir. Vamos a ver, ahí está, perfecto. miren, esa es la hermana Florencia, y este es el hermano Seferino, cuando los conocí, tenía un problema bastante, bastante fuerte, que ahorita se los voy a contar, los conocí el 31 de diciembre, para empezar el primero de enero del 2023. Terminamos ese año, aquí hay videos de, de ese evento que hicimos en el hospital regional. El hospital regional es donde llegan todas aquellas personas que no tienen seguridad social en México, que no pertenecen a ningún cuerpo gubernamental, y por lo tanto no tienen las prestaciones básicas de la seguridad social. Entonces, está el hospital regional, que en su tiempo se ha cambiado de nombre, en alguna ocasión se llamó Seguro Popular, y hoy se llama Insabi, y ese es el seguro que cubre a muchas personas que no tienen, este, una seguridad ante el Instituto Nacional de Seguridad Social, llamado el IMSS, y vamos a poner este video rápido. Conociendo a mis hermanos de Acayuca, recordando este momento. Ahí está, en este momento ellos me, tenía 15 minutos aproximadamente de conocerlos, y ellos me habían comentado que son de un lugar en la serranía de Veracruz, al sur, que se llama Sotiapan. No me acordaba en ese momento, pero ellos me habían dicho que estaba una hora de Acayuca, y por eso fue que comenté que ellos eran de Acayuca. Después de eso, este, seguimos ahí. Este es la torre pediátrica donde se canalizaron a su niño. Les platico rápido qué pasó. El niño, que se llama Natanael, tuvo diarrea aproximadamente como el 24 de diciembre, me imagino algo que comió en esas fechas, y después de eso, su mamá le dio pecto bismol, y le dio acompañado de Treda. Después de eso, le volvió a dar pecto bismol, e hizo un tapón, duró como cuatro días, si no mal recuerdo, que no pudo evacuar. Entonces, el médico local de la comunidad le dijo, ¿sabe qué? Lléveselo a Acayuca, porque no podemos hacer nada, y es muchos días que ya tiene sin evacuar. La pancita del niño estaba muy, muy grande. En Acayuca la regañaron por automedicar al niño, y eso es importante que lo vean, que lo analicen ustedes para no automedicarse, y para no darle a los niños sustancias peligrosas. De hecho, esa sustancia llamada pecto está prohibida en muchos países, pero bueno, dejando eso de un lado, no le pusieron hacer nada al niño, por más que le dieron lavativas, por más que lo trataron, y lo mandaron a un hospital más grande, que está en Coatzacoalcos, Veracruz, casi pegado a Tabasco, es la zona sur de Veracruz. De ahí, no pudieron tampoco hacer nada, y lo mandaron al hospital de altas especialidades infantil, que es el que les señalé yo en el video. Ahí fue donde ellos estaban, tenían como dos días, y el niño estaba muy enfermo. Oramos por el niño, sentimos el poder de Dios en esa noche. La verdad que ahí nos dio el año nuevo, y fue un hermoso año nuevo, de verdad que uno de los mejores que he pasado en la vida. Después, ellos siguieron visitándonos donde nos congregamos, compartimos alimento, compartimos alimento espiritual también, y les voy a poner un fragmento, de cuando estaba el hermano Seferino. Vamos a buscar este fragmento, aquí está. Después de eso, hice una grabación, exponiendo un poco el caso, porque estaba pasando por un momento muy difícil, el hermano Seferino, adelante. A principios de 2003, porque su niño que se debate entre la realidad y la muerte. Ándale. Ahorita ya lo pasaron a piso y está en recuperación, pero ¿cómo usted ve la recuperación del niño? Mira, gracias a Dios, hermano, que yo estaba haciendo un milagro por mis hijos. Yo, yo sé que yo estaba haciendo una sobra maravillosa, hermano. Dios, yo sé que Dios tiene más poder que ninguna, hermano. ¿Ha tenido luchas usted en estos días? La verdad, sí, hermano, sí. Incluso, este, sus ojos, ustedes se miran cansados. La verdad, sí, hermano, como que siento como que mi ojo anda cansándose. En estos días, había pasado por momentos difíciles, su niño, gracias a Dios, lo habían operado, y dio gracias a Dios porque le habían comentado que el niño podía morir, era muy seguro que podía morir, pues le cortaron gran parte de sus intestinos. El niño estaba conectado, no podía respirar por él solo, lo conectaron, lo entubaron. Después de eso, desconectaron su colon con su recto, y estaba muy, muy delgado, no comía nada, era a través de sondas solamente. Su sangre se había contaminado por el tiempo que duró con esas heces fecales en su cuerpo, y su corazón también se había contaminado. Prácticamente le habían dado una noticia muy terrible de que el niño no iba a mejorar, pero Dios tenía pensado otra cosa. Empezaba a recuperarse el niño, y el hermano ya en esta, ya se había bautizado, lo bautizamos al hermano Seferino, aceptó al Señor Jesucristo como su fiel y suficiente Salvador, una persona de mucha fe, la verdad es que se abrazó del Señor, él y su esposa, y su esposa en este momento estaba cuidando al niño, ya era totalmente las 24 horas, porque al principio no podían pasar, solamente podían pasar una hora al día, porque el niño estaba en cuidados intensivos. Después de esta situación, de que lo operaron y estaba en rehabilitación, pasé a ver al niño, y la verdad fue conmovedor el estar con él, y estaba muy, muy delgado, muy delgado, oramos por él, y era tremendamente, sentí el dolor de ellos por la cuestión de ver al niño en ese momento, un niño cumplió sus tres años ese día, ahí en el hospital, por un niño que quiere jugar, un niño que quiere correr, y toda la frustración, aquello que ha de haber sentido ese niño, y en esa ocasión que pasé a orar por él, apenas su mamá le daba unas, un líquido en su boca, y era desgarrador su llanto, su movilidad, que estaba inerte ahí en la cama, era prácticamente un palito, estaba muy delgado, y en esos momentos hermanos Eferino también pasó un momento difícil, porque una persona le pidió que se podía hacer una llamada por teléfono a un pariente que estaba muy enfermo del hospital, y necesitaba comunicarse con su familia, él hizo la llamada, le pasó el número, el teléfono, para que hablara, y esta persona se fue, y lo, y le robó su celular, después de eso, a las orillas del hospital, como es una zona que está pegada a un parque, que se pone oscuro en la noche, y que hay poca vigilancia, lo asaltaron, y le robaron 500 pesos, pero gracias a Dios, el hospital le dio al albergue, les dio alimentación, y los hermanos también nunca dejaron de apoyarlo, siempre estuvieron ahí, algunas personas me dijeron a través del canal, que lo querían ayudar, pero no fue necesario, no fue necesario, porque gracias a Dios, nunca lo dejó solo, y me gustaría ponerles un video, que es, yo creo, el video más importante, respecto a lo que estamos hablando, me gustaría que lo vieran, porque, yo creo que, no se vayan, espérenme tantito, nada más, por favor, por favor, por favor, ok, este es el pequeño Nathanael, por la lanta, por la lanta, ya no sirve, las... pobgero, pobgero, Lo dieron de alta hace aproximadamente 15 días y hace dos días me mandó este video donde me dice, hermano, el niño acaba de dar sus primeros pasos, empezó a caminar, un niño de tres años, pero ahí se ve el poder de Dios. Si no logras ver el poder de Dios en esto, creo que difícilmente algo te hará cambiar de opinión. Pero todas aquellas personas que todavía tienen una chispa en su corazón de fe en Dios, quiero decirles que cuando se sientan tristes, cuando se sientan deprimidos, sientan que el mundo se ha caído encima de ustedes, no se sientan totalmente abandonados. Recuerden que Dios siempre está con ustedes, el ser más poderoso del universo, él va a estar escuchándoles, clámele. Dice la palabra de Dios, clámame el día de tu angustia, yo te responderé y te mostraré cosas grandes. Eso pasó en la vida del hermano Zeferino. Él está agradecido con el Señor y nos ha invitado allá a ese lugar, a esa serranía, a predicarle a su familia, a predicarle a todas las personas que sepan que Dios es un Dios poderoso, que hace grandes maravillas. Cuando la depresión esté cerca de ti, recuerda que Dios está a tu lado, que Dios es fiel. Cuando la tristeza toque a tu corazón, la depresión y esos malos espíritus negativos quieran invadir tu corazón, lleguen a tocar para querer penetrar. Ahora recuerda que también ahí está Jesús. Dice que yo estoy a la puerta y clamo, dice el Señor, y llamo, dice, perdón. Y el que escucha mi voz y abre, dice, yo cenaré con él y él conmigo y haré morada con él. Tenemos que creer, dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios y que el que se acerque a Dios debe de creer que Dios existe y que es galardonador, que es recompensador, que él recompensa a los que le buscan. El hermano Zeferino escuchó el anuncio y aceptó la palabra. Yo por fe veo a este pequeño Natanael que hoy da sus primeros pasos como un siervo de Jesucristo, un siervo de Dios a través del Espíritu Santo. Dios siempre ha ocupado hombres y mujeres para llevar su palabra, pero eso no quiere decir que el hombre sea más importante que el mensaje. El mensaje es lo importante porque ese mensaje es la palabra de Dios dada a nosotros, los seres humanos, a través de Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre y todo aquel que quiera robar la gloria del Hijo es anatema. Todo aquel que quiera robar la gloria del Hijo ha predicado un evangelio diferente y dice el apóstol Pablo, no lo recibáis en casa porque tal es anatema. Toda la gloria, la honra y la alabanza es solamente Dios a través de ese conducto que se llama Jesucristo, su Hijo amado, el que a través de él recibimos todo. Dice la palabra de Dios, todo lo que pidieses al Padre en mi nombre os será dado. Dice que el que cree todo lo es posible y el hermano Zeferino Gutiérrez creyó y aquí está el poder de Dios. No te sientas solo, siempre Dios está contigo por las cosas difíciles, más difíciles que hayas pasado en tu vida. Ese aliento de vida no es un hombre, ese aliento de vida, ese oxígeno que nutre tus venas, que nutre tu cuerpo, se llama Dios. Y ese Dios invisible solamente ha sido visible a través de su Hijo amado Jesucristo, que es el que nos los ha dado a conocer. Y hoy somos guiados a través del Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Con esto no te estoy diciendo que deseches las palabras de los mensajeros de Dios, porque Dios habla de diferentes maneras. Pero siempre que sean hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga. En el poderoso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Dios les bendiga.